A todos los niños saciados, esto se llama mi idioma. ¿Cómo lo sabéis? Si estoy solo, tú me acordes, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi padre de alejantía, si me ves perdido, te miro y elimino. La tristeza en un suspiro da sentido a mi existencia. Beso de pieza, sola presencia merece mi reverencia. Me distinto el piste de mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas. Y despejame nada, tan romántica y auténtica, tú nunca te disfrazas. Como un hada y un verdón no sirves como en la batalla. Aquí en el mundo si otros fallan, me das retos, aventuras y responsabilidad. Me das éxito y dinero, me quitas la intimidad. Me exiges crear, me haces temblas, odiarme curas. Me diriges para hablar, si las calles están nulas. Me desnudas, no te plumes, siento tu tanto y tu rol. Si te veo volar libre entre la voz de un cantautor. Eres ovea y flamenco, eres todo lo que tengo y te amo. Mientras brotas entre las notas de un piano. Y me desinegras, pintando estas noches negras. Me alegras, me invades, me vades, alejas las tinieblas. Y me resumidas siempre, nunca me mientes. Eres el recibiente donde el ánima se pierde. Eres tan mal, eres digno, eres el da de mi fa. Y predecirme con paz cuando te distes de jazz. Y casi me das oxígeno, mi único somnífero. Sin mortífero, estrés, tensa, mis músculos. De mi mesa maestría cuando no te conocía. No podía vivir sin percibir tu melodía. Caste mía y solo mía. Eres historias de Luceria. Compones la banda sonora de esta trágica comedia. Réngate mi rey, escuche de mis valles. Remitas y asedillas que tanto odio me aventrayen. Suces y poco compuestas de lucha y carisma. Pero te vistes de clásica y sigue siendo la misma. Eres tú. Suerte. Eres tú. Tan fuerte. Eres tú. Unita diferente. Suces y me repite. Y la vida a la muerte. Imposite de mi gente. Sin haces de un ventajara. Si trabajas en mi cama, me abres enormes ventajas. Y tu llama jamás se apaga en un teléfono. Juventud. Cuando lloras puntiando una guitarra de plus. Eres tú. La que te asumye las ganas de un colegio. Y un corruzo sincero de Marcos. ¡Ve! La carpeta de John Conley. Se habla con el saxo. Una mirada encreada en los ojos de Michael. Y es que tus hombres en un colegio. Me dejó perteneca y reivindicó el sol. En forma de sol para el fin. De ti. Sí. 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 No veo nada en el cabellino, pero tu amor es mi bote Sin vez de ser invitado, bailas con un bombón De todas esas maneras que eres calla con mi casa Y a veces te brindas por siempre, no es mentira A la loca, a la chica, a la tierra de mentores En franquiones, te explicas mis emociones No me olvides, no me olvides, no me olvides Sensaciones y control, no me sorprendo Pero tu suelo menor, la pateta ya la chica Que un solo de guitarra, que es calla el silencio Y en la crónica que esconde las manos de Steve y parte Y todo lo que trabajas la nacida con las olas Y pinta con la calma, transpira, bautina Hostilación, confesas, es bravo Cuarto, no previne el culinación Y es tiempo de cual que soñes con una pauta Con una soña francesa, no te va igual Y es la ventrima hipótica, que es una de tus hermosas Al igual con el que los dioses saben, es música Por lo que los dioses saben que la necesita Como una vencida, que es una pelinación que puede producir la whatnot Muchísimos de las gracias